Comerciantes de La Rampa anuncian a la comunidad la culminación de la temporada de veda de bagre con la que se protege la especie en espacios importantes del año en los que se respeta su propagación. En Colombia existe una veda que se hace dos veces al año, que son del 1 de mayo al 30 de mayo y del 15 de septiembre al 15 de octubre. Ya mañana, hoy, hoy es el último día de veda. Vuelvo y repito, nosotros hicimos, ya cumplimos un 70, 80% de esta actividad cuidando nuestra especie. Cumpliendo lo establecido por autoridades ambientales, a partir de hoy ya los pescadores podrán iniciar la pesca del bagre rayado y de igual forma la especie podrá ser comercializada a la ciudadanía. Yo pienso invitarlos a que se acerquen al sector de La Rampa a consumir el bagre. No va a estar por el piso, ni tampoco va a estar caro. Vuelvo y repito, el bocachico, el bagre mañana obscila entre 5 y 6 mil pesos una libre de bagre, así que invitado para que mañana que pasa la veda, consumamos esta especie. La talla mínima del bagre es 80 centímetros, pero como sabemos, un pescador hoy en día sale y coge un bagre por lo menos de 6 libras, que aproximadamente está en 70, 60, lo traemos. Nosotros sabemos que lo que estamos peleando aquí con el pescador y agradecerle a la policía ambiental que nos ayuda a proteger esta especie, es que el bagre de 2, 3 libritas no se esté cogiendo y aquí nosotros como comerciantes estamos dándonos la pela para que no se compren barrancas, ojalá sea a nivel, digamos, río Magdalena hacia abajo. Cazuelas, fritos sudados, ensancochos y en muchas otras presentaciones en las cocinas se inspirarán mientras comensales podrán disfrutar de estas delicias del río, pues ya no hay veda de bagre.